de europa oye güey viste lo que pasó con nick merckx nunca no no supe pero qué pero qué qué pasó no entendí yo no la he hecho en medio vale había había un vídeo de como de una marcha que estaba como peleando y pues nick merckx comentó de que no metan de que a los niños en todo este pedo no algo así y por la gente le fue de que güey de que los niños también son sus gustos sabes pero de qué que era que era no tan por la marcha de una mierda la mente y vas a contar contaba no contaba por favor de una marcha El EGTB El EGTB El EGTB ¿El EGTB de Emplex? Simón, Simón, Simón Había una pelea, una marcha Y Línguez comentó que Dejas las redes fuera de esto Y la gente como de que Los morros La pichula La pichula Lo funaron de que ¿A quién funaron? A ver, y tú A ver, yo, Max ¿Y tú qué opinión tienes sobre eso? ¿Y tú qué opinión tienes sobre eso? ¿Estás a favor o en contra? Compromete ¿Sabes que el vato No respondió a qué se refería Porque hay dos formas de entenderlo Se refiere a que no le metas ese tipo de gustos A los niños, lo cual es destinable Porque los niños, o sea Hay morros que desde morros Sí, o sea No, 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 es que Más bien, si tú estás de morro O sea, una persona que no es mayor de edad No tiene, cómo se dirá Criterio propio, ¿sabes? Hasta que cumpla su mayor de edad Ya puede decidir Y eso que yo sepa es en todas partes, ¿no? No, pero son gustos ¿Gustos de qué? O sea, de que te gusta una mujer O un hombre o te gusta la pizuna Sí, pero eso yo creo que ya es después de mayoría de edad, ¿no? Ya que hayas pasado por... No, yo digo que nada Si tú de 14 años te gustaba una morra es lo mismo Entonces por eso lo funaron Por eso lo funaron, entonces Ok Ok Ok, ok, ok De mal contexto, ¿no? O sea, como de... Fuera de contexto Y después lo funaron La gente lo tomó de un... 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 A mí se meten en esas cosas En esos temas Él dice El idioma está pendejo Eso no fue lo que dijo Sí, güey A los cuatro temas le toca a Funna por andar... Girando Funnenlo la verga No, ya Yo apoyo Yo apoyo, cabrón Yo lo apoyo, Funnenlo la verga, güey Se lo merece Entonces, ¿qué dijo? A ver, a ver, cállense todos A ver, chino Ilumínenos, cabrón Arriba, gente, arriba La verga, un t-pool conmigo Alas, se borre son dos... Son cuatro, cuarenta y cuatro, cinco Métanse, métanse al ring Métanse al ring Vergasos, 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 güey Mátate este, mátate este Ayúdenme a agarrarlo, vergasos, ayúdenme a agarrarlo, vergasos Roto uno, roto uno, roto uno, roto otro, roto el otro Que no se te vaya, que no se te vaya Ay, que vergas Le pego al aire Espérate, güey. Que te van a verguear Muerto, muerto, muerto No, no, ese está, güey Un lego Va, güey, va, cuida con las nades Cuida con las nades, cuida con las nades Me va a matar No mames, que hace un huevo Rivel, rivel, rivel Rivel, 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 rivel ¿Qué bot? Tengo pa curar con vida wey Wey, esa puta de esto Hago tiempo, hago tiempo con la ulti Hago tiempo con la ulti Wey No Como? Que vergas, por que se muerto? Tira puro de 200 Aguantame, aguantame A tiro uno, a tiro uno Carado como vos El ángel lo esta a tiro Joder Donde estan? Abajo, por abajo 106 a otro, ya tengo balas Cero, wey, pero se estan yendo, cabron Rime, rime, rime No, sigue uno, sigue por arriba En que momento? Me voy a bajar por el wey Cuando el trece wey Remate para el daño, diría el llamar El llamar Me voy a dar full ego al otro Full ego Vamos a rematarlo, wey Para recoger 100 de daño extra Nah, pero wey Sabes quien es el unico que si he visto Que remata bien culero? El Jomax, wey Le pega 199 y despues lo ejecuta Para que le de 100 extra de daño, wey A la verga, wey Ya te dan los 100 de daño, peli La tasa de verga, el Jomax Y esos tips Y esos tips de pro Súbelos en la guia Súbelos en tu guia de youtube, pinche Jomax a la verga, wey Vamos parmear que esta de daño Cuatro años jugando y no saben que no te dan daño y si ya te ha tocado, wey Anota Jomax, anota para tu siguiente video Entra entrando No mames, wey, estan cogiendo el Jaguars Dame las ligeras, dame las ligeras Lo vendieron al Jaguars Wey, vendimos al Jaguars, wey Ya no va a querer jugar con nosotros, wey Y pasan de lado, no, ni Puto dos aquí ya, limpiandome full No hay tobat, no hay tobat Tranquilo Jaguars, aquí te protegemos, bro Jejeje, y el Jaguars muerto, no? Y yo ya empiezo, eh? Veo Vente, wey, amonos Estoy muerto, cabrón Quiero Doce Quince Doce No, no me sirve Cuarenta Cero Me tapo, me tapo las balas con su robotcito Cero Cero Cero, wey Pon un globo, pon un globo, wey Y despues agarra un globo para regresar Y luego otro globo para volver Y luego otro globo para volver Ah, serio Mejor que Jomas venga Yo les pongo una así para mi papi Y luego Vamos a tener una mantarraya Cuantos caben en tu mantarraya? Buenas mi Murphy, como esta otro? Hey Murphy, muchas gracias por tu subbro, lo amo Camo, perdón Pero si caben o no? Eh, pero si caben Caben o no caben en la mantarraya, mi Jomas Pongan el globo para regresar Si caben o no caben, viejo Pongan el globo para regresar Pongan el globo, pongan el globo, pongan el globo Pongan el globo, pongan el globo Pongan el globo Un globo Un globo Un cig-line, yo más Un aguard Un estimado Hey, 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 pero si caben o no? No, de fanta vamos ahí Cabe? Esto? Terreno en la mantarraya o nada mas marítima, wey? Pero lo que no entendió la gente si lo decía en base a que no le enseñen esas cosas, lo cual es lo funable, lo decía en base a que no lo metan en las peleas, porque le dieron frente a una escuelta de niños, la actividad que armaron fue frente a una pelea. Oye, pero lo que fue... Ando aquí en medio. Oye, pero que fue lo que le quitaron, su skin? Oye, pero que fue lo que le quitaron? El skin de NICMAR? No mames, ese es quien era el mas virgas, wey. Y los que la compraron? Se la reembolsaron, sí, wey. Que culero. Le pegue bastante a la izquierda. Vino a la izquierda, muerto, puta madre. Oye, como me esta viendo tras el humo, che pendejo, lo bueno que soy una verga sin anima así. Ok, me mato el otro por la espalda. Queda en escudo. Tiene digi, no se vale. Voy a ir avanzando. Queda en escudo. Oye, ¿cuántas ganas tiene este bat? No se, pero que bueno que lo mataste, wey, no quiero morir aquí. Yeguarcinio bélico, a huevo. Tengo tres guilletines aquí. Oscar, el de la capital, se me antojó una carnazada. A las brasas. ¡BELICUELA SUMITO! 1, 2, rematar para el daño como yo 10 de daño, 10 de vida 1 por atrás de ti, ten cuidado 49 en fletch Ah, pensé que lo había matado Me querías ganar Nada, le pegué 54 Te ayudo, te ayudo Esos pasos, fuck No me acordé que tenía dorada, güey Pero también me acordé que él tenía, entonces Eso me pasó, bro Bélico el asunto A ver, espérame, 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 espérame ¿Qué andas haciendo, viejo? La, viejo, y ese pedo Y ese pedo muy real que acabo de escuchar Salió con mierda ese pedo, ¿no? La gente se mete ¿Cómo van a revivir aquí, cabrón? Aquí el perro no se puede meter a este disco Güey, ya sé, güey, qué pedo Se ve que ese booty está grande Ah, cabrón, y tu compita este ¿Dónde, para dónde se enfoca? Va, va, vénale, vétale, zapis, vétale, zapis ¿Para dónde vas, mi, bro? No, con el daño Rematar para el daño Rematar para el daño No, viejo, a mí nadie me gana para rematar con el daño, güey Aprendí de la mejor mantarraya de todo México, la más dura, güey ¿Para ti pasó gente? Ahí están arriba Ah, gente, 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 pronto Tienen blanco, güey, casi bajo la lifelang, lifelang, rota Afe la ulti Roto el sí, roto el sí Chago el challenge, chago el challenge Tiro el otro Me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Se va el chirigüillo, al chirigüillo Va, si está a tiro, déjamelo, jaguar, si está a tiro, déjamelo, güey Ya se me perdió No mames, ¿a dónde se fue, güey? No, no está en el mar, güey, debajo del mar Sí, es cierto, güey Hay una concha debajo del mar ¿En serio? Espérate, jefa, todavía no Estoy jugando Jefa, párele ya Uy, qué rico one clip, cabrón No mames Vélico el asunto Vélico el asunto ¿Sabes que no la podemos andar bajando, yo, man? ¿Sabes que no la podemos pegar? Ey, cabrón, no te puedo mover Muerta la médica Güey, muy rota la loba, muy rota la loba Hay un path final hasta el fondo, güey Atrás de esta mierda Está relliviendo, está relliviendo Muerta, muerta Muerto uno, muerto uno No, me hicieron mierda, me hicieron bucaque Quedan dos Loba y Mirage, Loba y Mirage Repito, Loba y Mirage Repetimos, repetimos Loba y Mirage Juan clipiada, Juan clipiada Ah, ah Ah, verga Ey, la mochila dorada, cabrón ¿Me estimaron? No hay Maldición, bro ¡Cállese, mamahuevo! ¡Esa mamahuevo! ¡Esta perro ese! ¡Ese está perro, ese está perro, güey! ¡Bélico el asunto! ¿Tú quitaste el video, cabrón? ¡Cállese, mamahue! ¿Tú quitaste el video, no? ¿Me recompensas? ¡Que te calles, maldita, mantarrada! No lo hago... No lo hago... No le subí el volumen Ni lo quité de una vez ¡Qué guapo! ¡Véanse, güey! ¡Está acá, está acá, está acá! Yo veo que un mato ha seguido por acá ¡Bélico el asunto! Llevar, tu cámara está invertida, ¿verdad? ¡Bélico el asunto! Que nomás veo uno, güey Pero si había más gente A ver, déjame checar Están rateando ¡Ah, hay un resmillo! ¡Oh, sí, sí! ¡Pierde Wambi! ¡Pierde Wambi! ¡Pierde Wambi! ¡Ah, salió! El tercero debe estar por aquí El tercero debe estar por aquí ¡Ya se murió, güey! ¡One shot, one shot, one shot, one shot! La promesa de Veracruz The Boys ¡Ah, María, qué bendición! ¡Esa mamá! ¡Hala! ¡Esa no es un sámbal, ese sí, yo! ¡La verga! A ver, güey, ¿cuál era la predicción, güey? Porque nunca creen en mí, cabrones Sale, güey 79% sí 21% no Banen a los que pusieron que no, chat, por favor Pero banenlos ya Yo lo baneo, papi Yo lo baneo, papi Yo lo baneo, papi Yo que no Corre ¡Va, güey! ¡Cuánto me dieron! ¡Qué rico! ¡Let's go! ¡No mames! ¡Qué rico! Güey, cabrón Duré una semana ganando 200 puntos, cabrón Y tú de puras de 400, güey ¡Va! No, no se borde Pero tú vas a comprar ¡No, no se borde! 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 ¡No, no se borde!